Bueno, vamos a ver si sale una partida como la gente por lo menos Si, loca loca Tornita Ni voy a hacer la intro, jajaja, hace la intro, ya la gente sabe, a la verga Ese Camilón lo conozco Baxter lo conozco Eh... Yo no conozco ningún Camilón por las dudas No conozco ninguno, la verdad? No les voy a mentir No sé si pensé con bendición de guerrero, pensé que me van a meter algo No conozco Maradona No sé qué hacer Sí, voy a tomar Oh, soy una, a ver No puedo, no puedo, no me da el ángulo, no me da el ángulo, no me da el ángulo No me da el ángulo Hola pequeño chablín Toma Una patada de la piña Es una lucha en el peraulín Mueve Esta no Uh, esta quiere morir Quiere morir Body block, body block, papá Opa, jajaja Lo encaro para el otro lado No sé por qué se paró ahí El Capri ni... Ni no ¿Cuándo hay? Ni igual Van a jugar en torre, no se conocen No, no Vamos a robarle manada ya que están al pedo Dale Uy, me regaló Pobrecita ¿Qué pasó acá? ¿No están jugando estos chicos? Bueno, encima no me ayudó Esa pucha intentó jugar Esa pucha Es que cuando ven a su... Ya, se intimidaron Fuerza, morir Bué Ya no morir el chavo ¿Cómo no te va a despecar puto y te dan desertor, maricón? ¿Sabes por qué no hace nada? ¿Sabes por qué no hace nada chavo? No No te meto más Es un chisme guenche Es un chisme guenche Nunca, no me gusta el micro, porro Che, voy a hacer manada este, eh Dale Ah, pensé que llegaba Tomá, tomá, tuyo, ya tengo el otro Un chisme guenche Uh, se despertó Se despertó Ponga, ponga, ponga que te da power ¡Ponga! Curate, boludo Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí me curé No hay una loca Uy, en toda la cabeza trajo No, igual calculé el maná que tenía y nadie va a tirar de más Pero si se acercó y le dañó Ah, yo me olvidaba que Terra tenía doble dash cuando pegaba las cosas Hace mucho no lo uso Ya hace rato lo que hacía hace Un daño Uh, lindo, daño le metí Che, si van la actualidad así Tomá Un daño Un daño Un daño Me pongo tiempo reactivo así Ni poder Si van a volver así esto Un daño Un daño Un daño Un daño Un daño No, no, no ¡Noooo! ¡Me mató un Kepri! ¡Puto Kepri! Pasaba re tranqui por la toma Uy, 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 uy Se puso el pro Se hizo el pro ahí No, 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 no Ay, ay, qué sé Se ha ido Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya El cria me va a forrar Te la recomí No pasa nada Dos poderes y estoy full ¿Qué quiere ese perro? Venga, venga, venga No, 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 tiraste fruta Ahí voy Ahí voy, ahí voy Se tiró solo ¿Se tiró solo? Eh, ¿qué tiras piedras, guacho? Uy No atoré porque se va Tak La rotula, la rotula Uy La rotula, la rotula Ahora el forro ni se cura Si, igual llevamos 7 minutos de partida en la torre de pedo que la toqueteamos un poquito. Si fuera que yo fuera una ADC capaz que ahí ella estaría peleando en frente. Uy, ya se fue uno. Juan no se fue. Si, cuando lo maté se fue. Que partida de mierda. ¡Ponga! ¡Ponga! Me agarró. En la verga. Muerto. Puto Kepri, me vuelve a matar. Dejalo que lo maten los minions, dejalo que lo maten los minions. A ver, a ver si no sale. Ah, tirá esa torre. No, no llego. Si, 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 si. Uy, que te tiró un combito, chao. A la basura. Maltelo, matelo, matelo. Eso es miedo. Pero te lo tanqueo así. Cara de perro. No, no, no. No te descarro. Vení, vení. Parate de mano. Dale, dale, dale. Vení, parate de mano. Dale, dale, dale. Vení, parate de mano. Dale, dale, dale. Dale, parate de mano, puto. Dos ulti me tiraron. No, hombre. Quéスト van... ¿Qué? Si quiero, te mata, acá. Ya, recupero uniie. ay dios joder no tengo mana no tengo mana yo quiero que el mado de manzalo no 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 puta ks puta ks bueno terminemos esto porque no le dan fsoy ni apalo esto maná pero tu día para que no tengo mana si no la tanqueo que playa a basura una vez mis hermanito dentro Yo creo que jugué a jugar así, los 3 se fueron a FK y con Rama lo acababa de 5 y 6 y 7 en la partida Chau, quedate solo Polinomicon ahí, en toda la cara Qué partida de los ahorros, vamos a grabar otro Partida como... Para mi se cagaron porque dijeron No, estamos en el canal de este pibe, está recopado Este sabe Capaz estaban preparando el mate que yo no hice Este es el juego que me habla Boludo, tenía el micrófono apagado Linda, vergui Estaba a mi casa 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 Me hacía un mato